Hola, buenas noches. Gracias por venir. Este es el ciclo de cine de la Asociación de Editores, EDA. Hoy tenemos el agrado de presentar el documental de Toia Bonino, Orione. Esta es nuestra función número 32 y este es un ciclo que organizamos todos los últimos miércoles de cada mes hace cuatro años. Después de la proyección de la película vamos a tener una charla con el montajista Alejo Movijansky y Toia Bonino. Así que bueno, ustedes van a poder hacer preguntas también y participar de la charla. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a Alejo y a Toia. Muchas gracias por venir. Felicitaciones por la película. La idea de la charla es que podamos hablar del proceso de montaje de la película. El ciclo un poco tiene ese objetivo. Voy a arrancar con una pregunta que siempre hacemos, que es como, bueno, ¿en qué momento fuiste vos convocado en el proyecto? Si se conocen, digo, ¿cómo fue un poco la dinámica entre los dos? En realidad ahora nos conocemos, pero mucho no nos conocíamos en ese momento. Incluso fue medio azaroso como fue que nos conocimos. Y para mí fue importante trabajar con Alejo en principio porque fue con la primera persona que trabajé hasta ese momento, digamos. Cuando yo lo fui a ver a Alejo, la película ya estaba estructurada en los capítulos que tiene ahora y una duración un poco mayor que luego fuimos limpiando. Pero para mí fue todo un desafío porque hasta el momento de ir a verlo a Alejo no había trabajado con nadie nunca. Y además lo que es una irresponsabilidad de mi parte es que lo fui a conocer a Alejo y es el día de hoy que no vi ninguna de sus películas, cosa que está muy mal, pero es un problema mío, pero quiero decir que la elección de trabajar con él fue más bien azarosa y para mí fue un descubrimiento como esta posibilidad de trabajar con una otra persona en trabajos que yo siempre venía haciendo. O sea, en este proceso de primer armado, o sea, vos llegaste a cuántas horas de material antes de poder hacer este primer armado. ¿De filmación? Sí. No, ni idea. No lo sé. ¿Cuánto tiempo te llevó por lo menos rodarlo a todo esto? Lo que pasa que todo el proceso de armado de la película es bastante difícil a como habitual, diferente a como habitualmente se hace el cine porque yo grabé todo sola y lo iba editando mientras que lo iba grabando y entonces no es que puedo decir preproducción, rodaje, edición, como... Perdón. Y el proceso total fue un año y medio, no sé cuánto tengo grabado, cuando lo fui a ver a Alejo estaba un poco más larga que ahora, creo que eran 70 minutos o 75 y ahora quedó en 65. Y nada, para mí fue como muy... Por un lado me sentía muy extraña empezando a trabajar con otra persona que viera mi material, que yo quería trabajar con él pero no quería que cambiara tanto a como estaba. O sea, y nada, lo fui a ver así tímidamente un día a su casa y lo miramos y después trabajamos juntos una semana más o menos. No me acuerdo cuánto tiempo. Bueno, fue así. Un poco más quizás. Bueno, en el medio vos viajaste, entonces ahí cortamos. O sea que vos fuiste ya con una estructura, digamos, con decisiones bastante contundentes ya tomadas del documental. Sí. Y para mí fue un alivio sentir que esas decisiones se respetaban y que alguien que era del cine decía, ah, sí, sí, esto puede funcionar. Pero que a pesar de eso pudimos trabajar un montón en limpiar un montón de cosas. A mí había como dos cosas que es lo que más miedo me da. Por un lado era la edición, porque lo hacía así de modo muy intuitivo. Y por otro lado el sonido, que fue la segunda persona con la que trabajé después de Alejo y que hizo como maravillas con esos sonidos directos que yo había tomado, que eran, bueno, lo que se podía. No sé, fue como muy espontáneo el modo de trabajar juntos. Sí, o sea, como la rabia que tiene la película ya estaba. Yo más bien acompañé esa rabia con particular gusto por la rabia, ¿no? Pero había algo de esa estructura como un poco caótica que ya estaba y que más bien yo fui entendiendo y acompañando y dándole forma a eso, ¿no? Como más un trabajo como escultórico, digamos, algún cambio de lugar que ya ni recuerdo, pero... Igual, la película yo creo que quedó más orgánica de lo que estaba. Hay muchos planos diferentes. Alejo con más mano que yo, iba por ahí regulando si más cortos o más largos. Estando la estructura general, de todos modos, me parece que el hecho de trabajar juntos le dio algo un poco más orgánico. Si bien es así muy punk el montaje que tiene y muy duro y a mí eso me gusta, pero por ahí dentro de cada secuencia sí hay algo un poquito más fluido. No sé si fluido, justamente, la palabra. Bueno, no sé. Pero había algo de... También es el proceso que describe Toya, ¿viste? Digo, yo no sé montar un documental como se montan los documentales. La verdad es esa. O sea, los documentales vienen con el guión de documentales, unas cosas que son una especie de absurdo, ¿viste? Que es un guión de documental, de, no sé, la estructura dramática, de un tres actos, ¿viste? Una especie de disparate. Y todavía vino con algo mucho más rústico y mucho más rudo y que para mí, a mi modo de ver las cosas, es mucho más real y más orgánico que empezar a forzar los materiales para que tengan un punto de... No sé, ¿viste? Esa cosa de cosas, ¿no? Que es el guión y el montaje documental que nadie comprende, salvo las escuelas de documental, qué sé yo. Pero, y en ese sentido, como el trabajo es mucho más parecido a lo que uno hace como director, como montajista, como todo el oficio del cine, que es un poco también trabajar con materiales que son de una especie de forma nula, ¿viste? Que uno está ahí un poco... Y acá había algo de eso, había algo de eso. Y que a mí me sedujo desde un primer momento y que más bien acompañé eso y traté de darle como una especie de musicalidad y ritmo interno. Bueno, pues la película es como un poco... Es un poco eso, ¿no? Yo me acuerdo que hace... Recién leí como eso que escribí para cuando se dio no sé dónde. Que la película es como una especie de detective que va al barrio donde hubo un crimen y no encuentra nada, ¿no? Pero le gusta el barrio y se queda ahí y se queda y se queda y en un momento se queda un año, ¿no? Como... Y empieza a conocer a personajes y se olvida, incluso... Ah, cierto que tenía que seguir a este... No, hay algo de eso en la película que es muy lindo, ¿no? Como de... Casi de una especie de antropología del lugar y del caso. Y en ese sentido es como un trabajo más raro, qué sé yo, que él de un montaje documental donde uno va trabajando en función de una estructura dramática, que por otro lado la película todo el tiempo tiene como por debajo de las imágenes esa estructura, ¿no? Me da la sensación y es como una estructura que se renueva plano a plano y que no necesita de un preorden tan programático ni tan de manual, sino que tiene que ver como por momentos con una zona más sensible, me da la sensación y más rítmica y más musical por momentos. Eso fue lo que tratamos de hacer, me parece. Y ahí me parece que hay una sinceridad de parte de la película y de Toya y de entender que en una película así las figuras... Es decir, yo monté la película de Toya o la montamos, pero no es que me puse como montajista o no la pensé, no sé, la pensé como si fuera una película mía o de un amigo o de una amiga. Tuve una mirada muy profesional sobre la película, espero nunca tenerla, digo, a pesar de que... Bueno, por ahí por todo eso fue que yo me sentí tan cómoda cuando llegué a lejos, digamos, por esa mirada desprejuiciada y cero desde un lugar de saber y un modo correcto de hacerlo, sino de entender que esas piezas iban encajando o no encajando de determinada manera y terminan con esta forma medio de rompecabezas que tiene Orión. Claro, sí, justamente. Esta idea de las siete partes fue una idea que surgió cuando ustedes estaban trabajando, era algo que vos tenías... Desde un principio yo había pensado en dividir estos capítulos y todo el tiempo... Al principio estaba un número y un título para ese capítulo, después iba solo en espacios negros, finalmente ahí acordamos que número sí y título no, pero ya había como estos grandes bloques que creo que básicamente me ayudaron a pensar cómo organizar el material, pero ya estaba dividido en esos bloques. Todavía de los números, yo ahora cuando la vuelvo a ver un poco me arrepiento, me parece que estaba mejor el plano negro sin número. Bueno... O sea, me parecen bien unas pausas entre cada bloque y bloque. En un momento necesitaba que en esas pausas incluso había un título como El traidor y ahí se hablaba del gordo Mar del Plata o tenían títulos. Había muchos capítulos que no se me ocurría el título que me gustara. Ahí al final dijimos, algunos tenían títulos, para otros no aparecían nunca el título. Claro, era ambiguo y al final quedamos en números y ahora yo me inclinaría por esos negros que hacen de pausa sin tanto número. Pero bueno, por suerte acá el hijo sigue defendiendo los números y la película ya está terminada. ¿Quieren hacer alguna pregunta mientras tanto? Sí, por favor. Por ahí está la pregunta, Toya, porque ya habías armado la estructura antes de que se la daba lejos que la te pulió como totalmente, ¿no? Pero la idea de que la madre, que en un momento se ve que habla cámara cuando habla del nieto y dice, con el nieto no te metas y qué sé yo, ahí habla cámara, pero el resto está en off mientras hace la torta, ¿no? Que la primera parte es re linda cuando se ve el huevo y todo eso, es hermoso. Vos tenías toda esa entrevista de ella a cámara y ya sabías que querías estructurarla con ella y ilustrarla con el tema de la torta y la cocina y todo eso, o fue surgiendo té durante el momento. No, en realidad no tengo nada de esto con ella a cámara y pensé que ella nunca iba a aparecer a cámara y sí tenía la idea que no quería la cabeza de ella hablando ni grabarla a ella en acciones así más cotidianas, ir a comprar los ingredientes, ¿no? y siempre estuvo la idea que ella solo se veía haciendo la torta que también era un poco un temor porque pensaba, tanto tiempo se va a aguantar en la pantalla ella haciendo la torta, fue una torta larga y ella tenía una maestría particular para hacer la torta y después el día que hice la filmación de la torta en un momento ella cuenta esto a cámara y finalmente ese es el único pedacito que quedó pero todo el resto de la entrevista fui un día a dormir a la casa de ella y ahí la grabé solo el audio. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Cómo llegaste a la historia, Alejandra? Bueno, hace muchos años, como 13, yo hice en el barrio lo que fue mi primer corto mi primer material audiovisual, yo estudié Bellas Artes, no Cine hace 13 años hice un primer video que se llama Manteles en ese mismo barrio en donde a muchas mujeres les pregunté por sus manteles y entre ellas a Ana y ahí cuando ya a Ana le pregunté por su mantel me cuenta que ella no tiene ningún mantel pero que una vez cuando fue a visitar a su hijo mayor que estaba en la cárcel que ahí todos en la cárcel como planchaban los manteles abajo de los colchones y demás porque era el modo en el que homenajeaban a las visitas y que ella sin querer le quema con un cigarrillo el mantel y que el hijo más grande se ofendió un montón. Y después de eso lo que me cuenta es que lo que sí conserva es la servilleta que usó su otro hijo, el que mataron en la última Navidad. Yo le fui a preguntar por el mantel y ahí en dos minutos me enteré que tenía un hijo preso y el otro que lo había matado a la policía y me pareció como muy interesante esa historia y el modo de hablar de ella. Y después de eso tuve como unos 10 años en donde me fui yendo para otro lado y estuve en una granja filmando mucho con animales y luego de esos 10 años siempre yo la iba visitando cada tanto a Ana y yo siempre le decía algún momento voy a hacer la película y siempre estaba presente que yo iba a hacer una película pero que nunca la terminaba de hacer. Y estuve estos 10 años en una granja y después cuando volví salió Orione, digamos. Pero creo que todos esos años en donde yo cada tanto la iba a ver y le hablaba de esta supuesta película nada, sirvieron a ese vínculo que yo tengo con Ana y que es un poco lo que creo que posibilita que ella cuenta de esa manera así como por momentos distante y por momentos más involucrada pero de un modo como muy íntimo. Digamos, la situación de grabarla fue muy íntima. Estar quedándome yo a dormir en la casa de ella con un grabadorcito que poníamos ahí al costado y todas las cosas que ella me había contado. Entonces yo le decía ah, bueno, volvéme a contar. Le decía no, Ana, no era así. Vos me lo habías contado. Y bueno, ya tenemos como esa relación fluida. ¿Y a ella le gustó la película? A ella... Mira, yo siempre le aclaré que iba a ser una película que pensaba que a ella no le iba a gustar y que no iba a hablar de sus hijos como yo suponía que ella iba a querer hablar y que lo que quería justamente era crear esa especie de... Que a uno no le queda muy claro que pensar al respecto o que se pueden pensar muchas cosas distintas a partir de la película. Con lo cual, medio que cuando la vio estaba advertida que no se iba a encontrar un homenaje a su hijo, digamos. El día que la vio también fue muy íntima porque cuando yo terminé la película el hijo mayor había salido de la cárcel y yo le dije ah, yo la terminé pero qué onda, Leo porque Leo nunca había visto ese material de archivo donde está vivo su hermano ¿Qué hacemos? Se la mostramos, ¿no? Y ella me dijo vos vení a casa que primero la miramos nosotras y después vemos qué hacemos con Leo y entonces fui a la casa de ella y la miramos ella, yo y la hija menor de ella las tres en la cama de ella tapadas porque hacía mucho frío y fue como muy distante en ese momento como no es que se emocionó o se conmovió un montón fue muy íntima la situación en la que la miramos pero con cierta distancia hacia la película después de eso ella tuvo como nada me contó qué le había parecido por ejemplo se sorprendió un montón del material de archivo que es un material que tenía ella y que ella me había dado a mí pero esa fiesta de cumpleaños dura no sé una hora y media y acá son cuatro minutos cuando la vimos ahí en el momento me dijo pero ¿y esas imágenes de Ale? y le digo Ana son las que vos me diste y me dice no, no pero yo eso nunca lo vi claro era de la hora y media que es un embole de la fiesta que no pasa nada editado en esos cuatro minutos en donde está como muy en primera persona Ale ella sintió cierta extrañeza con ese material no sé cuánto le gusta digamos que la acepta de ese material de archivo ¿los dos trabajaron en eso? ¿o a vos ya te llegó como este recorte que pudo hacer ella? ¿cómo fue ese particular uso digamos que tiene el archivo acá? medio que lo fuimos trabajando juntos o sea yo no creo que hayas visto la hora y media de la fiesta de cumpleaños pero estaba como el material disponible o sea tal vez algunos planos acortamos o alargamos pero medio sobre una estructura que había ahí sí una cosa muy interesante para mí muy importante que hay en la película fue en un momento dudaba si el material de archivo y el del noticiero y el demás iban a aparecer en la pantalla en chiquito es decir con la resolución grande esto quedaba muy chiquito y si ampliar la pantalla o dejarlo chiquitito y ahí por suerte me convenciste que era mejor o sea respetar el formato que es 4.3 pero ampliada porque se me iba a quedar una pantallita un disparate vos querías poner la cosa bueno yo te digo yo lo dudaba sí a mí en un momento me gustaba eso tan íntimo chiquitito del material de archivo diferente pero ahora me imagino el pantallón negro con un cosito ahí y agradezco que el hijo haya dicho no es un disparate pongámoslo grande la película fue testeada la proyectaron antes con amigos gente conocida hicieron algo de eso creo que no yo se la mostré a mi mujer nomás pero creo que no no de hecho creo que vos no la habías visto con el sonido me habías mostrado la música del final y la vi después en cine no 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 hicimos una prueba así con amigos cada uno la habrá mostrado en su intimidad a ver qué parecía y no de hecho yo la vi en grande por primera vez en el Bafisi fuerte y ahí me arrepentí de haberle dado el link a algunas personas que les había dado porque claro cuando la vi en grande dije no sí pero es una película que uno puede como tocarla todo el tiempo ¿no? como es esa no digas eso porque le saco los números bueno ¿le van a la isla de edición? no pero de verdad como donde las decisiones son tan arbitrarias de alguna manera uno todo el tiempo se pregunta bueno quizás puedo hacerlo para sí quizás no como hay algo de eso sin embargo ahora que la mitad que vi me parecía que estaba bastante precisa pero pero si es una película donde uno puede como seguir como tocando todo el tiempo hasta que como es una película que el estreno fuerza su terminación ¿no? es como como le pasaba a Borges ¿viste? Borges terminaba cuando había que editar si no no terminaba nada ¿hay algo de eso? yo me acuerdo con esto yo siempre hice cosas mucho más cortitas así que me re asustaba tener que llegar a 65 minutos 60 minutos mínimo para que fuera un largo y nada ahora me encuentro con que estoy haciendo la continuación de esta película entonces hay algo ahí medio raro creo que tiene razón Alejo o sea esto podría haber sido solo un pedacito o puede ser lo que es y ahora de hecho va a tener otra parte más de todas maneras pareciera que hay una voluntad de narrar digamos o sea por lo menos hay un ¿no? como distintas maneras de contar ese Alejandro y distintos distintos discursos digamos o sea yo que no conozco un poco el trabambalinas de como se creó me da la sensación y más allá de que Alejo haya entrado después en la película que hay una una preocupación muy fuerte por generar un orden discursivo digamos o sea bueno ahí está la voz de Ana que es la que va como llevándote de la mano a lo largo de esas diferentes imágenes que cuentan distintos aspectos lo que sí es verdad que podrían aparecer en otro orden esas partes contadas esas partes ¿no? pero bueno sí hay una historia y termina claramente en un momento y Alejandro muere sí pero lo digo también porque por ejemplo el discurso policial cuando aparece o el discurso de la televisión aparece en un momento donde hay mucha información como si uno quisiera de primera mano o a través de la voz de Ana la madre digamos como para que eso haga sentido de una manera particular que si estuviera en otro momento por ahí condiciona la lectura sobre la misma persona digamos o sea me parece que esa la apertura que genera incluso sobre la versión que da la televisión o la versión policial lo permite un trabajo bastante fino sobre de qué manera es presentada si me parece que en eso tenés razón lo que decís es decir tiene un valor muy diferente cuando aparece la imagen del noticiero las capas que uno ya tiene pero también se podría probar que pasaría al revés si uno ve primero lo del noticiero y luego tiene las capas como en ese sentido se presta a armar el rompecabezas con otro orden esas piezas a mí que aparezca como tarde me gusta eso como uno resignifica ya ese material de archivo ese noticiero que es el que uno ve permanentemente en cualquier lado pero cuando lo ves acá ya sabes mucho de esa historia pasa que para mí las escenas tienen algo de podría haber sido así como todo el tiempo la película dice podría haber sido así podría haber sido en ese lugar podría haber sido es el tatuaje del pato Donald podría haber sido ese cuerpo en la morgue podría haber sido esa carta es esa carta pero obviamente no es el que la tipea Ale y me perdí pero no esto quiero decir pero y cuando mis enseñanzas cuando ves el noticiero por más que sea como una imagen que se destaca por su por su cuestión de que es una imagen que es que tiene como un estatus de real quizás un poco más grande al mismo tiempo el podría haber sido también funciona incluso ahí como que es claramente el punto de vista de un periodista a través de la policía y no es nuestro punto de vista en la película entonces eso también choca un poco por eso porque y nuestro punto de vista está mucho más cerca de lo que dice la madre de Ale que tiene como una verdad mucho más grande de la que dicen los tipos que eran chorros y eran peligrosos y bueno era el hijo de ella entonces como ese estatus de podría haber sido me parece que eso es lo que dictamina un poco el montaje de la cuestión hay una especie de centro que es inalcanzable y todos son como toda hipótesis que giran alrededor y que nunca llegan a llegar a ese núcleo quizás ese núcleo finalmente sea la carta me da la sensación con ese recurso que trae algo del presente de alguien escribiéndolo que dicho de paso yo la tipié esa carta ahora que lo recuerdo vos la tipiés que nos enriquecimos bastante ¿te acordás? sí, sí, sí porque era un quilombo pero por eso más que más que el noticiero para mí es la carta ¿viste? como el lugar donde confluye todo desde un punto de vista como no muy intelectual ¿no? más sensible quizás y me parece que la primera es muy poco intelectual en ese sentido esa es la gracia que tiene ¿no? como que no no tiene grandes explicaciones sí, sería el momento en el que tenemos por primera vez como la voz de alguna manera del personaje del que estamos hablando hace 60 minutos digamos básicamente les hago la última pregunta ¿cuál fue la secuencia o la escena que más disfrutaron de armar de construir? yo creo que todo el armado de la torta porque es lo único que avanza en la película ¿no? el resto no avanza el resto está como estanco todo ¿no? por más allá de que haya ciertas nociones que sí el entierro está al final y no está al comienzo que se yo la morgue está más cerca del final etcétera pero lo único que realmente narrativo de la película narrativo en términos clásicos es la torta es una persona armando una torta es lo que más recuerdo decir bueno primero el huevo después después sí yo no lo ya que más disfruté la de la de la torta porque de hecho todo el tiempo tenía miedo de que era si se aguantaba esa situación sí yo creo que en la escena es una escena que es totalmente intrascendente y podría no estar que hace como un alivio para mí en la película que es toda esa esa parte de la feria en donde no pasa nada muy contundente pero que se ve la chica que trabaja con el maniquí ese flaquísimo y que se ven los edificios atrás y que hay un nenito que se esconde abajo como para mí esa escena es así como sola observación de una cosa así cotidiana y bastante amable que es la feria del barrio y que entonces ahí hay como ah bueno esto está pasando y es tranquilo y es lindo y no hay una necesidad de que dure tanto tiempo o que la imagen coincida con lo que nada es como un momento de placer para mí la situación de la feria tengo una pregunta que nada que ver con el tema mundo edición la imagen del chico hablando ¿qué situación es? o sea pareciera ser el que cuenta la historia como una cámara GESEL pero ¿es una cámara GESEL prestando testimonio o cómo es? es una cámara GESEL del Poder Judicial y después hay muchos trucos para que ese nene pueda estar ahí y que nosotros podamos estar viéndolo pero el dispositivo digamos es el de la cámara GESEL es mi voz y el nenito que está sentado ahí es mi hijo pero son los trucos bueno ¿alguien quiere decir algo? igual perdón para que logre aceptar eso no saben cómo enloquecí a todo el Poder Judicial porque durante mucho tiempo me empeciné con que fuera un caso real que obviamente ningún juez iba a autorizar que un menor con un caso judicial estuviera en el cine hasta llegué a decir imagen de archivo que tuvieran de un menor y que ese menor ya tuviera 18 años y que él mismo me autorizara a poder subir una imagen para como un montón de vueltas y después quería encontrar algún nene que haya vivido esa situación pero que no estuviera judicializado o sea hacer como una ficcionalización pero con un hecho verídico de un niño pero fue muy 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 complicado y cuando ya casi al punto del agotamiento dije bueno voy a hacer la prueba con este que tengo a mano en un momento llegué a pensar algo horrible como llevarlo un día que tuviera fiebre para que tuviera cara de como rembole y tengo dos hijos así que se los propuse a los dos el más grande me choflé enseguida y el más chico dijo bueno puede ser y después se reaburrió porque un montón de veces le hice contar lo mismo de hecho finalmente no tiene cara de fiebre pero eso que está ahí embolado con el lapicito y que se le cae fue porque estuvimos un rato largo y las imágenes de la cárcel y eso también es como es en realidad eso cárcel es como los calabozos o la leonera del poder judicial está la morgue y el poder judicial en el mismo predio y ahí abajo están los detenidos que esperan o para hacer declaraciones o cosas y están ahí esperando mucho tiempo y entonces está ficcionalizado desde el punto de vista que esa ronda de reconocimiento no figuraron esos cuatro juntos a la vez sino que se pararon ahí a propósito pero estaban esperando cada uno por causas distintas bueno ya había muchas otras veces había ido antes para hablar con los del servicio penitenciario que no era tan fácil finalmente alguno dijo bueno no sé un domingo hasta ahora podés venir y fui y había muchos pibes y les conté